En el CONASUR hubo lo que se llamó una operación CONTOR de eliminación, detención y desaparición sistemática de personas por razones políticas y ideológicas entre una serie de países que hoy forman parte, por ejemplo, de la UNASUR, o del MERCOSUR o de la CELAC. Bien, pues si aquello ocurrió, es bueno que en ese proceso de integración seamos capaces, como me consta que se está intentando, por ejemplo, en el MERCOSUR, de hacer un plan CONTOR a la inversa, un plan CONTOR desde la legalidad, para no sólo, ojo, no sólo para investigar aquellos hechos, no sólo para develar cuál es la situación real hoy todavía en el ámbito de la memoria, de la verdad, de la justicia y de la reparación de lo que ocurrió, sino de las consecuencias que aquella omisión sistemática ocurre hoy y en el mañana. Y proyectar esa legalidad, eso en definitiva es la integración de una región o de una parte del mundo como es Latinoamérica. Latinoamérica, precisamente por la historia tan violenta de las últimas décadas del siglo XX y en algunos países todavía, ya en el siglo XXI, donde hemos tenido algún que otro golpe de Estado o intento de golpe de Estado, tiene o ha sufrido en propia carne toda la ausencia de mecanismos de justicia o de justicia como elemento integrador de cada una de esas regiones, pero precisamente como consecuencia de ello y la evolución posterior con iniciativas como por ejemplo la que se produce en este país. Lo he dicho en más de una ocasión. Es decir, la respuesta que desde 2003 se produce en Argentina con una decisión política clara y definida del presidente Néstor Kirchner, que enseguida por el órgano legislativo, después por el órgano judicial máximo y por los propios actores judiciales y que la sociedad civil, que era la única que había en una línea continua mantenido la posición desde la represión hasta el día de hoy, pues es una senda absolutamente memorable y que probablemente se puede dar en un país en el que claramente se visualiza que la política de derechos humanos debe ser una política de Estado. y eso no es tan fácil. Siempre digo, yo votaría a cualquier gobierno que en su programa de gobierno pusiera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fijaos si estaríamos protegidos. Lo importante, por tanto, en cualquier proceso de integración, es aprender de lo que no se ha hecho bien y suplir con ello lo que debe de hacerse. En el ámbito de la justicia, por ejemplo, ya he mencionado el Plan Cotto. Ahí hay algunos aspectos de otros procesos de integración, como el europeo, que nos pueden bajar. Es decir, en 2013, ya en el siglo XXI, después de todos los procesos de aproximación económicos, políticos, diplomáticos, no hay razón para que no haya una confianza, un principio de confianza entre los distintos países, hermanos, o de un mismo nivel. Es decir, si estamos, si nos fiamos los unos de los otros para los temas económicos, si nos fiamos para los políticos, resulta bastante contradictorio que no nos acabemos de fiar para los judiciales. Y que cuando se trata de proteger a las víctimas o de mover a presuntos delincuentes de un sitio u otro para que sean juzgados, comienzan todos los problemas. Es decir, comienza una desconfianza entre esos mismos estados. Eso es llamativo. ¿Por qué ocurre eso? Superar esa desconfianza entre los sistemas de derecho conlleva no solo esa solidaridad y esa normativa, sino una creación de espacios de convergencia legislativa cada vez más claros. Es decir, normas que desde los distintos países protejan por igual a los diferentes ciudadanos y ciudadanas que integran los mismos con instituciones que faciliten la acción, protección de los derechos de los organismos judiciales. La iniciativa de ese espacio en UNASUR de derechos humanos es una buena idea. ¿Tú sabes, Federico, de quién es esa idea? ¿No sabes de quién es? Pues de este artista. En el año 2005, yo conocí al presidente Kirchner, julio de 2005, final de julio. Y me sorprendió la visión que tenía este hombre, aparte de todo lo demás, del área de aquí mismo, de la lucha contra la impunidad y demás, que él dijo, juez, tenemos que conseguir un espacio de derechos humanos, un mecanismo de protección de derechos humanos en el UNASUR, en esta comunidad de países, porque el sistema interamericano de derechos humanos está bien, pero es demasiado generalista y no nos protege. Pero lo decía en el sentido de integración, que es lo que me llamó la atención y me atrajo. No decía sustitución, tengo que decirlo así, yo no oí la palabra sustitución. Sino integración, completar, complementar precisamente, para que no hubiera grietas ni resquicios. Por tanto, la modificación, el cambio de instituciones, como por ejemplo el sistema interamericano, está bien, todos evolucionamos, la situación no es lo misma desde hace 20 o 30 años que la de ahora. Las cuestiones no son inamovibles. Si nos vamos a Naciones Unidas y nos fijamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que de alguna forma nos gobierna universalmente a todos, pues hombre, ya es tiempo de que ese Consejo de Seguridad cambie en cuanto a su forma, conformación, derechos, obligaciones y sobre todo que evolucione de lo que fue su creación, un momento histórico determinado en el que tenía sentido que cinco potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial tuvieran un derecho de veto para equilibrarse a una situación de hoy donde no pueden cualquiera de esas cinco potencias determinar una sola de ellas, la imposibilidad de iniciativas universales y que se sustituyen inmediatamente en función de la fuerza que tiene el país respectivo en una acción unilateral que quebranta precisamente los avances que se han producido en la humanidad. Lo mismo ocurre en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, marcando la diferencia. Es decir, ¿se puede mejorar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí. ¿Se debe mejorar? También. ¿Se debe de redefinir cuál es el papel de los Estados Unidos de Norteamérica en estos organismos interamericanos en los que participa pero no asume la jurisdicción de los mismos? ¿No acepta las decisiones? Evidentemente sí, eso es un sarcasmo. Es una pura contradicción que no tiene más que una justificación. La lana. Es decir, ¿cómo ponen la lana? Pues entonces hace. Y claro, eso es comprensible que se produzca la reacción por parte de algunos países que no la del abandono. Yo no soy partidario de que cuando se construye un sistema interamericano de derechos la decisión sea abandonarlo. No. Hay que reforzarlo. Hay que hacer todo lo necesario para denunciar esa situación y para conseguir que se modifique y que andemos por la misma senda, hombro con hombro. Porque la dispersión al final debilita no sólo a los ciudadanos de un país que se separe, sino a toda la comunidad interamericana. Porque cada vez más, si nos creemos lo de la aldea global, estamos absolutamente interactuando en todos y cada uno de nuestros países. De una o de otra forma, cada cosa que hacemos afecta a alguien de otro país o de otro país nos afecta o un mercado nos afecta o unos precios nos mandan a la miseria o unas decisiones del Fondo Monetario Internacional nos echan a la línea del río. Es decir, la idea, por tanto, esa evolución, esa exigencia. Yo creo que en este momento, en Latinoamérica, se está viviendo un momento muy importante. La línea norte-sur absoluta de imposición, no sólo de política, sino de economía, desarrollo social, etc., ya no es vertical. Es decir, el empoderamiento latinoamericano en el desarrollo de derechos humanos es el más potente a nivel mundial, probablemente porque ha sufrido más que nadie. Pero eso es una realidad. En ninguna otra región del mundo, ni siquiera en la vieja Europa, en la que los resurgimientos fascistas, xenófobos, racistas, están a la orden del día y de una forma altamente peligrosa, ni con la política migratoria, como decía antes, que es un clamoroso fracaso a nivel europeo, son ya ejemplos. No, no lo están siendo. Lo cual no quiere decir que no nos haya servido los aportes que durante décadas han hecho para que, precisamente, ahora los sistemas más integradores y protectores de derechos humanos estén aquí. tenemos constituciones como la de Ecuador o como la ley de la madre tierra de Bolivia, donde están el reconocimiento de derechos más avanzados del mundo, los derechos de la naturaleza como derechos humanos, calificando a la naturaleza, a la madre tierra, como titular de derechos humanos, que realmente es así. Es decir, son proyecciones que se están generando aquí, como digo, precisamente porque la evolución mayor está aquí por el sufrimiento previo mayor que se ha producido. Y ese hacerlo es el único que no se puede perder. Y no se puede perder por acción de ninguno de los responsables políticos. La mentalidad de los dirigentes políticos no puede estar ya solo la de sus ciudadanos, como una especie de derecho de propiedad sobre los mismos. Somos ciudadanos universales, somos ciudadanos integrados en un sistema de derecho cada vez más universal. Por tanto, no tienen derecho ningún gobernante, cualquier país, en tanto en cuanto los demás formamos parte de mecanismos de integración regional de hacer lo que les dé la gana por su cuenta. Esa es mi concepción democrática de los procesos de integración. Es decir, no es que alguien diga, ya no me gusta, me voy. O ahora me gusta menos y me quedo en parte. O ahora ya me gusta más y ya vuelvo. Es que todo tiene que ser conjunto, tiene que ser como una trabazón. Si no, ¿qué esfuerzos estamos haciendo? Cuando esa idea se tiene, se hace mucho más fuerte el movimiento, más reivindicativo y la presencia internacional de unos derechos unidos en una región o en un conjunto de países, se hace mucho más potente. Latinoamérica, por ejemplo, en otro de los temas que tiene que evolucionar y que necesariamente lo está haciendo, es por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Es decir, es una realidad. Ya me voy a remontar a la invasión, al genocidio, de la conquista, todo eso ya lo sabemos y lo admitimos. Yo creo que hasta el más reaccionario de los colonialistas lo asume. Es decir, es el ahora. Es el ahora. Es la integración. Una integración latinoamericana no puede ser real si a su vez no es plural, si no es diversa, si no tiene en cuenta cada uno de los cientos o miles de pueblos originarios que existen. Alguien dice, bueno, pues que ya están los países, ya están los países. No. Es decir, los países son divisiones administrativas. Las fronteras son coyunturales. Entonces, cuando me ponen ahora este verano en España, había una bronca ahí con el gobierno y con Gibraltar y con esto y tal. Parece que era lo único que podía pasar en España cuando se nos está hundiendo en el puñetero país. Que el canciller lo único que hacía era fijarse, le faltaba poner los cañones apuntando la roca de Gibraltar, diciendo Gibraltar español como en la época de la dictadura. Es decir, bueno, no, mire, es distinto. Agarre a los ciudadanos del campo de Gibraltar. A los ciudadanos españoles y gibraltareños. Y haga procesos de convergencia. Si están trabajando permanentemente juntos, si están pasando de un sitio a otro, están interactuando, olvídese ya de la cuestión de la soberanía que siga su curso. En los espacios de discusión diplomática. Pero en lo que es la vivencia del día a día, a los gibraltareños os digo de verdad que le importa un dedo quién diga una cosa y quién diga otra. Claro, si lo exaltas, pues ya sale el genio español y la liamos. Entonces, algo similar ocurre con los pueblos originarios. Los pueblos originarios, hay mucha gente que todavía no entiende el concepto, y digo, la realidad hay gente que no entiende, es que de cada uno de los países, no de otros. El concepto del mismo pueblo originario, su unión a la Tierra, su concepción universal, cósmica, y nos guste o no nos guste, es algo que existe. Por tanto, iniciativas constitucionales que ya se han producido en países como Colombia, como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, lo que se reconoce, esa realidad, falta la protección integral de los mismos.